Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle ¡Eso! ¡Eso! Yo lo hago positivo, por lo menos no juegan Roblox ¡Ey! Roblox está bueno, amigo ¡Nah! ¡Sí! Parece a mi hoja Free Fire, que es lo mismo arrastro No hay que insultar a ninguna comunidad de juegos, porque nunca se sabe a mí Hay que disfrutar de todos los juegos, es así ¡Ah! ¡Goso! Yo la re quemé aquí, me arrastró la dejó ¿En serio? ¿Ya la re quemaste? Ya la conocen todas ¡Ey! ¡Hawker! ¿Cómo estás? Bienvenido, crack ¡J! ¡Vení, J! J, J, ¿conoces a Robcubber? ¿Ya sube videos de los mejores componentes? No J, mira Mira como volamos Ok, dale Vamos J, tiene como 600k De sus editores Y lo maté en la Half Night Y con esta gente ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, atento Si ganamos esta partida Este grupo Va a ganar Cada uno Un punto Un punto Para El pase de fin de mes Muchachos Oye, ¿cuál es una pregunta? Sí, decimos Eh, si yo gano puntos ¿Se los puede regalar a alguno? No, los puntos son intransferibles Amigo ¡Ay, qué rebajada! ¿What up? Si le dan los puntos Y si le regalo a los puntos No, no, no Los puntos son intransferibles Lo que podés hacer Es entrar en los escuadrones O ayudarle a ganar una partida a alguien Eh, durante una partida privada Pero nada más O sea Mata a todos Y dijo que me mate Algo así No es team No es team Porque vos tendrías que caer En un lugar diferente Y él también Claro Que estoy siendo mi campeón Hasta el final Y yo me recorro a todos También Puede ser Bueno, ¿Alguno del chat Quiere que lo ayude Después la abrija No por favor Cuidado de ganar? Ah, lo contrataban Brian Arroba El matador Igual Ojo Que me dijo ¿Quieren ir por gente? Me metió un par de Sí, vamos por gente Amigo J, ¿por qué me traes Alguna par de recompensas? ¿Cómo? Lo pon los puntos O lo llaman Pongue Eso Está como en desuso Actualmente no lo estamos usando Porque no estamos cobrando nada Amigo Pero cuando En un momento Estuvimos cobrando buena plata Con el apoyo del creador Se regalaban Llegabas a cierta cantidad Y se regalaban J, 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 J Pará, pará Que me están atacando Pará Es información que va a gustar mucho A ver, contame, contame A partir de la próxima otestación O sea, mañana Si tienes plata ahorrada Verdad en el juego No sé yo, tienes No sé yo No sé yo No se escucho nada Porque están haciendo ruido con el auto Ok Y si tienes 100 dólares O X cantidad de dinero en Quiero agradecer A toda la gente Que usa el código J, 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 J En la tienda En el apoyo del creador Y nos lo puede quitar de ahí Puede, eh, o sea Tú quitar tu código del creador Y te dan pavos Por eso Yo por ejemplo Quité el mío Y me dieron 15,000 pavos Y tenía 10 dólares Nada más O sea, si tú tienes Más o menos Tienes ganar Como 20,000 30,000 pavos No, yo creo que ya llegamos haciendo a la mejor manera. Pero mira que no hace poder, creo que hace poder su código creador, pero en otra cuenta. Conviene que un cierto punto, si te das cuenta. Me pegó, eh. Me pegó, eh. Jota, tené cuidado, no te partan las piernas. Es verdad, tengo que tratar de no partir. ¿Se murió? Ok, salió bastante. Vamos Messi, vos podés, eh Juana. Eh Juana, ¿cómo estás amigo? No, no, cuidado con la música. Cuidado que me desmonetizan. Che, después esto hacemos... Si, después, dice uno. Después esto hacemos privadas. ¿Privadas o no? ¿Qué dicen? ¿Privadas en solitario? Si, que te ganes todo, si. A ver quién gana. Igual no está alcanzado, la verdad. Si, que chile hay que llegar. ¿Se animan a privadas en solitario? ¿O hacemos privadas en dúo? Ojo, eh. Según la cantidad de gente que... Que haya. Que haya. Que haya o que haya. Van a ser la cantidad de... De puntos que van a ganar. Si vamos a jugar en dúo o en solitario. Si es en dúo el que le ataca conmigo no gana. Claro, esa es la idea. Que no ganes siempre vos. Porque si no empiezan a haber comentarios como... Ay, Bryan siempre gana. Bryan Bot. No quiero decir nombres. A ver, tira un nombrecito. No, no, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. ¿Comenté en el chat? No, no, no. No me gusta el tutorial. A la verga. Oh, salí del río de un árbol. Jajajaja. Cómo que... Cómo carajo llegué acá, wey. Tengo miedo. Cómo verga llegué acá, jajaja. Qué carajo, wey. Bueno, bueno. Salto arriba del auto. No me partí de curro. Suerte. Bueno, voy a enviar un beso a la cámara. ¡Un beso a la cámara! ¿Así? ¿Qué ta fuck? Volvieron a poner porque en un momento no te tiraba el auto. Ahora sí, parece que te tiran. Te pegan y te tiran. No sé cómo no perdí vida ahora que me estoy dando cuenta. Quedan 31 jugadores señores y ganamos. Cada uno se va a llevar un punto para el pase de batalla que estamos regalando a fin de mes. Así es. Es una gran carrera. Tienen muchas opciones para conseguir puntitos. El broma te canjeó. ¿Puedes enviar un beso a la cámara? Sí, sí, recién le tiré un beso a la cámara. Le pregunté así y no me contestó. ¡Oh, el barco vikingo de la temporada! ¡Qué linda! Solo los mujeres recuerdan esto. ¡Oh, qué linda temporada! ¡Qué linda esta temporada! Cuando estaba el barco vikingo estaba... ¡J, volador! ¡Oh, no funcionó! A ver, pará. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. ¡Ay, no! Yo quería volar. Bueno, ya. Sé que puedo volar. ¡Oh! Sé que puedo volar. ¡Oh! Quiero aprovechar este segmento para saludar a todas las personas que me dejan sus comentarios. ¡Gracias, notales!